Fuerte sismo de magnitud 7.2 golpeó Papua, Nueva Guinea. Un sismo muy fuerte de magnitud 7.2 fue registrado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, este lunes 6 de mayo de 2019. La agencia reportó una profundidad de 127 kilómetros con epicentros cerca de Bulolo, Papua, Nueva Guinea. Por su parte, la EMSC reportó una magnitud de 7.1 a una profundidad de 130 kilómetros. Según la USGS, el epicentro se ubicó a 33 kilómetros al noroeste de Bulolo, Papua, Nueva Guinea. No se emitió alerta de tsunami. Varios pueblos pequeños se encuentran muy cerca del epicentro. Seguiremos informando. Gracias por ver el video.